Son las 4 y 31 minutos y aquí arranca nuestro 8 Magazine de hoy, que en realidad ya casi ha arrancado porque estábamos charlando con nuestros invitados que nos acompañan ya en el plató de 8 Magazine. Arrancaremos el programa de hoy conociendo el trabajo de investigación para su tesis doctoral que ha realizado la primera de nuestros invitados, Paula Rodríguez, sobre el COVID-19, pero sobre todo, particularmente sobre las consecuencias psicoemocionales y ocupacionales del confinamiento y el distanciamiento social que trajo la pandemia. Ese va a ser nuestro primer argumento de la tarde, pero además hoy nos visitará un amigo de este programa, Cristino Díez, para hablar de una iniciativa relacionada con la conmemoración del octavo centenario de la catedral de Burgos. Si ustedes han pasado por la capital, por el entorno de la catedral, habrán visto 41 figuras en la plaza de Santa María. Son las interpretaciones que han hecho diferentes artistas burgaleses de la figura que les proponía Cristino Díez y que intenta homenajear a los peregrinos en el Camino de Santiago. Ahora esas figuras están en el entorno de la catedral, pero van a estar ubicadas a lo largo del Camino de Santiago a su paso por Burgos. Ese será nuestro siguiente tema. Vamos a hablar también del arranque del curso escolar. Hace una semana nos acompañaba el representante de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres y hoy recibimos a la representante de uno de los sindicatos mayoritarios de profesores para conocer concretamente en qué circunstancias arranca el curso. Ahora ya están en marcha todos los niveles. La semana pasada empezaba Educación Infantil y Primaria, el lunes la universidad, el miércoles Educación Secundaria. Ya está en marcha este curso 2021-2022, el segundo en pandemia. Vamos a ver cómo lo afrontan los profesores. Y vamos a estar también con miembros de la asociación Verbibiki, cuyo proyecto Dibujando Voces hemos seguido en los últimos tiempos. También aquí en 8 Magazine les hemos entrevistado. Ha dado un paso más el proyecto Un Salto Europeo, del que queremos hablarles. Se trata de un proyecto de integración a través del arte que realiza la asociación Verbibiki. Y además vamos a estar con Gerardo de Mateo celebrando los 150 años que ha cumplido la Biblioteca Pública esta semana. Todo eso y algunas cosas más porque estamos en directo. Así que de aquí a las 6 de la tarde esto es lo que tenemos previsto. Pero como les digo, pasarán más cosas. Son las 4 y 34 minutos y arrancamos nuestro último 8 Magazine de verano. Les decía que este es nuestro último 8 Magazine de verano porque a partir de la próxima semana en esta casa arranca la temporada. Igual que ha empezado el curso en todos los niveles educativos, pues en la tele cambiamos de temporada. Arranca el lunes oficialmente con no solo fútbol a las 4 de la tarde y los programas los días sucesivos. 8 Magazine se quita el apellido de verano y a partir del martes les acompañaremos desde nuestro plató de otoño-invierno, podríamos decir, donde por cierto ha estado ya nuestro primer invitado de esta tarde. Jerónimo González es catedrático en la Universidad de Burgos y dirige la tesis de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Ha dirigido porque ya se ha defendido. Jerónimo, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya has estado con nosotros, pero como decía, en el plató del curso para ti. Sí, sí. Sí, vinimos aquí por otra tesis que hicimos de videojuegos con personas mayores y bueno, pues sí, ahora hemos defendido otra con Paula y estamos aquí también de nuevo. Vamos a saludar a Paula lo primero. Paula Rodríguez es ya doctora en educación por la Universidad de Burgos, además es terapeuta ocupacional y es quien ha realizado la investigación de la que vamos a hablar. Pero hilando un poco las dos situaciones a las que nos referíamos con Jerónimo, cuando nosotros traemos al plató de 8 Magazine un tema como esta tesis, la que ha realizado Paula, e intentamos divulgar su contenido, estamos adelantándonos un poco a un trabajo que en la Universidad hacen todavía con más adelanto, pero que está, siempre decimos, directamente relacionado con la sociedad, en este caso, más que nunca, Jerónimo, aquella vez, cuando hablábamos de la otra tesis de videojuegos, se trata de una investigación que tenía una implementación casi inmediata y de eso se trata, de acercar los proyectos de investigación a la sociedad y que la sociedad se beneficie del trabajo que vosotros hacéis en la universidad lo antes posible, para eso tienen que conocerlo, pero bueno, ese es nuestro papel, ¿no? Bueno, sí, nosotros hacemos muchas cosas y realmente una de las ideas es la transferencia a la sociedad, realmente intentamos que toda la investigación se traduzca en avances en ciencia para mejorar siempre la calidad de vida y sobre todo el bienestar de la sociedad, en distintos ámbitos, puede ser mayores, puede ser como esta situación, que hemos vivido todos, como el COVID, entonces, bueno, siempre intentamos que esto tenga una referencia social, claro, porque si no, lo que hacemos no tendría mucho sentido, la verdad. En este caso, el tema de la tesis de Paula, la verdad, es que nos interesa a todos, todos nos vamos a ver reflejados en el objeto de estudio de tu tesis, Paula, se llama COVID-19, consecuencias psicoemocionales y ocupacionales del confinamiento y distanciamiento físico en adultos. ¿Has decidido estudiar cómo nos ha afectado el confinamiento y algunas de las restricciones? ¿Por qué, Paula? ¿Por qué elegiste ese tema que en realidad nos afecta y nos preocupa a todos? Sí, pues, bueno, realmente el confinamiento domiciliario nos pide a todos un poco de sorpresa y para todos supuso una interrupción muy significativa en nuestras vidas. Y nosotros, en el grupo de investigación, estábamos desarrollando bastantes proyectos, lo que pasa que a raíz del confinamiento, pues, el trabajo de campo tuvimos que pararlo, porque, claro, teníamos que estar todos confinados en casa. Y, bueno, como alternativa, vimos que el confinamiento domiciliario y todo lo que estaba sucediendo, pues, podría darnos una oportunidad de investigación para ver, pues, bueno, cómo estaba sucediendo todo y cómo toda esta situación, pues, podía afectar a las personas y a su bienestar. Porque, como bien ha dicho Jerónimo, uno de los objetivos de la investigación que hacemos, pues, es fomentar e intentar lograr ese bienestar de la sociedad independientemente de que tenga una patología o no. La verdad es que en casos como estos se ve claramente la importancia de la investigación. Pero, claro, cómo se realiza en este contexto, Jerónimo, tú como director de la tesis que ya ha defendido Paula, ¿cómo afrontáis la metodología de trabajo? Porque vosotros también estabais confinados, ¿o se ha hecho a posteriori? No, no. Es en el mismo momento del confinamiento que, bueno, pues, como bien decía Paula, somos un grupo de investigación. Nosotros trabajamos siempre en grupo, intentamos, pues, que todo sean sinergias que vayan surgiendo. Y a partir de esto, pues, una persona del grupo, en este caso fue Miriam Santamaría, decidió que dice, oye, podríamos hacer una encuesta online, a través de simplemente un dispositivo electrónico, para que la gente nos respondiera a unas cuestiones referidas a su bienestar o las condiciones que están padeciendo, sufriendo o viviendo en esta pandemia. Entonces, nos pareció interesante. Eso es muy fácil porque es el reenvío entre usuarios y al final se consiguieron más de 3.000 encuestas o 3.000 respuestas. 3.261, es una cifra importante. Y, bueno, pues, a partir de eso, Paula, que es una gran investigadora, decidió, pues, bueno, intentar extraer unos resultados, conclusiones, a partir de esas encuestas que estaban validadas y que tenían, de alguna forma, ciertos requisitos científicos, para escribir unos artículos que están publicados todos con alto impacto y, al final, pues, hacer una tesis por compendio de artículos. Es decir, que fue un poco una situación que aprovechamos, lo que digo, las sinergias y, bueno, pues, siempre estamos... Somos un grupo muy abierto, por así decirlo, a todas las propuestas que nos surgen, ¿no? Paula, Jerónimo lo ha explicado muy bien, pero para que nuestros espectadores se lo tengan claro, tú has utilizado dos fuentes para la investigación. Por un lado, una serie de artículos que profundizaban en esa cuestión, en las consecuencias del confinamiento y el distanciamiento social y, a la vez, de forma paralela, realizabais encuestas, hasta 3.261, preguntando qué tipo de cosas. Nosotros, por un lado, hicimos un estudio transversal, como ha dicho Jerónimo, difundiendo una encuesta, pues, por las principales redes sociales, que en esta encuesta recogíamos datos sociodemográficos relacionados con la COVID-19, pues, la percepción de información que tenían las personas durante el confinamiento, si habían pasado la COVID o no, y luego, además, mediante dos escalas validadas, evaluamos un aspecto del bienestar, la satisfacción con la vida y un aspecto, vamos, y el equilibrio ocupacional, porque, bueno, como he comentado previamente, pues, las rutinas y las vidas de las personas durante el confinamiento, pues, sufrieron un desajuste muy grande. Y, por un lado, recogimos los datos con esa encuesta y con más de los 3.000 participantes, y luego, de forma paralela, estuvimos haciendo una búsqueda sistemática de cómo estaba impactando la pandemia a nivel de salud mental en todo el mundo, no solo en España, como el estudio transversal. Y las principales conclusiones que habéis extraído de ese doble estudio es que esas circunstancias han afectado más a los jóvenes, a las mujeres, a las personas que estaban preocupadas por su trabajo, que dejaban de tener ingresos en ese periodo. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Pues, bueno, a nivel de salud mental, en términos de depresión, estrés, ansiedad, las mujeres, las personas con la enfermedad psiquiátrica previa, los jóvenes, y personas que no tenían ningún tipo de ocupación laboral o estudiantil, pues, esas personas, la sintomatología ansiosa, depresiva y de estrés, pues, se ha visto significativamente alterada durante el confinamiento en comparación con el resto de la población mundial. Y luego, en lo relacionado con el estudio transversal en España, pues, hemos encontrado que también los jóvenes estudiantes y que percibían recibir una cantidad insuficiente de información o, incluso, también demasiada, pues, esos factores, dentro de otros muchos, pues, han influido en una menor satisfacción con la vida y en un menor equilibrio con las ocupaciones diarias durante el confinamiento. El tema de la información, Jerónimo, me interesa especialmente, tú que diriges tantas tesis, igual, había que abordarlo, porque, por un lado, había personas que hablaban de que se transmitía poca información por parte, o sea, desde el punto de vista oficial, podríamos decir, ¿no?, de las autoridades respecto a la pandemia, pero, a la vez, me hablaba, Paula, de sobreinformación, entiendo que en redes sociales, a través de medios no oficiales o medios de comunicación no convencionales. ¿Me ha llamado la atención este aspecto de la investigación? Sí, claro. Es algo que es muy interesante de este estudio, porque se ha observado que, primero, no es bueno tener poca información y tampoco es bueno tener mucha información. Sobre todo, este aspecto de la pandemia nos ha pillado a todos desprevenidos, es decir, y al final también a los periodistas, obviamente, ¿no? Entonces, realmente, se transmitía mucha información, pero a veces, contradictoria, es decir, de repente te decían que la contaminación se daba en el aire, luego porque se quedaba en una sustancia, entonces se contagiaba, luego que había que estar no sé cuánto tiempo sin mascarillas puestos para contagiarte, es decir, había tantas informaciones contradictorias que, al final, lo que generas es un mecanismo de indefensión aprendida, es decir, es como el gato de Seligman, es decir, al final, en algún momento, si a ti te dan calambrazos en el lateral de la jaula, en la parte superior de la jaula y abajo, en la parte inferior de la jaula también, al final, el gato se queda en un rincón, como diciendo, a ver si pasa ya el calambrazo porque no tengo medida para hacer nada. Y esto es un poco lo que yo creo que ha sentido la población, no sabíamos qué hacer, bueno, te pones la mascarilla, pues te la pones, pero realmente no teníamos herramientas para saber cuáles eran los mecanismos, ni de contagio, muchas veces, y luego de tratamiento clínico, no sabías cuándo estabas empeorando, cuándo no, cuánto, es decir, había muchas variables ahí que han generado este mecanismo que yo creo que, como dice Paula, ha afectado en mayor medida a distintos colectivos, de hecho, es sorprendente que afecte más, por ejemplo, a la mujer, es una cuestión sobre todo muy interesante, porque la mujer es mucho más fuerte que el hombre en general, entonces, ¿cómo es posible que esto le haya afectado más? Es decir, ¿qué variables hay ahí para que a la mujer le haya afectado más? Entonces, bueno, son cosas muy interesantes que, obviamente, deberemos de seguir investigando, porque ahora nos queda un poco conocer las causas, es decir, ¿cómo es que esto afecta más a estos colectivos? ¿Habrá una continuación de esta investigación, Paula? Sí, por supuesto. Lo bueno de esta investigación es que, aparte de proporcionarnos una serie de conclusiones y una serie de datos que son de utilidad, hace que nos generemos muchas preguntas, y todas esas preguntas pueden dar lugar a futuras investigaciones, y lo que dice Genónimo, para saber un poco, ya sabemos los grupos, los colectivos más afectados y en qué medida, y ahora hay que intentar averiguar el por qué, pues para intentar prevenirlo en otras circunstancias de crisis similares, o bueno, pues para intentar que todo lo que se prorrogue la pandemia de COVID-19, pues llevarla de la mejor manera posible. Pues con esa idea nos vamos a quedar, cuando progrese esa segunda parte de la investigación, nos vemos, Genónimo, con Paula, o con cualquiera de las investigaciones que diriges, que son muchas, gracias a los dos por habernos acompañado esta tarde, y seguimos en contacto porque nos interesa mucho vuestro trabajo. Gracias, hasta pronto. Gracias a vosotros. Nosotros en 8 Magazine vamos a cambiar de asunto, y quiero hacerles una propuesta, visitar una muestra, que quedan muy pocos días para poder hacerlo, cerrarán sus puertas el día 21, la próxima semana, el próximo martes, pero hasta entonces, esto es lo que nos proponen, todo para celebrar un gran aniversario. Con motivo del 70 aniversario del trabajo del grupo espeleológico Edelweiss, el más antiguo de toda Castilla y León, y uno de los más veteranos de toda España, se ha presentado esta exposición que recorre esos 70 años de trabajo y enseña los tesoros ocultos de la provincia de Burgos, las cuevas. Es una muestra de fotografías de gran formato que pretende acercar a la ciudadanía estos paisajes del subsuelo. El grupo se formó en 1951, eran cuatro o cinco jóvenes montañeros que iban por las montañas y de vez en cuando veían unas cuevas, entonces les llamaron la atención y se fueron introduciendo en las cuevas. Entonces, en vez de hacer montaña, bueno, las cuevas realmente están en la montaña, lo que hacían era ir a, y se dedicaron ya a hacer exploraciones. Con motivo de su 70 aniversario se ha inaugurado la exposición Burgos Tesoros Ocultos. La muestra, eminentemente divulgativa, presenta un recorrido visual por diferentes cavidades de Burgos a través de paneles, vídeos e imágenes que podrán visitarse en el horario habitual de la sala de exposiciones del Consulado del Mar hasta el 21 de septiembre. Es un momento muy especial para nuestro grupo, pues es el acto central de nuestro 70 aniversario. Para lo que hemos preparado un programa amplio y diverso que se resume en 55 actos en toda la provincia de Burgos. Y todo ello se inserta en un año muy especial para los amantes de los tesoros que alberga el subsuelo de nuestro planeta, pues la UNESCO ha declarado en el 2021 como el año internacional de las cuevas. La muestra busca acercar a la ciudadanía sus paisajes cársticos, así como algunas de las principales cuevas, simas, santuarios arqueológicos y otros lugares singulares que el territorio burgalés esconde. Yo hasta hace apenas unos meses desconocía el grueso de la naturaleza, de la actividad que vienen realizando y tuve ocasión de recibirles en la alcaldía, ¿verdad? Con una amplia exposición de todos estos 70 años, de todo lo que han venido haciendo, como bien decían, para investigar pero también para sensibilizar, para hacer pedagogía con la gente, no solamente los burgaleses sino fuera de nuestra provincia, de los tesoros ocultos que tenemos en nuestras cuevas, dentro de nuestra tierra. Y en este sentido, creo que no cabe otra que felicitar a la Diputación Provincial porque ha sido la institución que mayor apoyo ha prestado siempre a este grupo espirológico porque también es verdad que ha sido en el conjunto de la provincia, donde no siempre, pero en su grosso modo, es donde han realizado la mayoría de las expediciones y los trabajos de investigación. La exposición propone un recorrido imaginario por el subsuelo de la provincia, conducido por varios ejes de actuación, que es lo que el grupo, su fin es este, es explorar, investigar, proteger y divulgar. Esta exposición del Grupo Espeleológico Edelweiss pretende mostrar además el trabajo realizado en el estudio y catalogación del subsuelo de la provincia a lo largo de estos 70 años de trayectoria. Dicha labor consiste en la exploración, elaboración de topografías, estudios arqueológicos, geográficos, geológicos, fotografías y edición de publicaciones, junto con la colaboración continuada de las diferentes disciplinas relacionadas con el estudio del CARS, ha permitido situar a la provincia de Burgos como un referente mundial de la espeleología. Y sobre todo lo más importante ha sido el complejo cárstico de Ojuareña y el complejo cárstico de Atapuerca, que es lo que nos han dado viabilidad a nivel mundial. En Burgos tenemos catalogadas y archivadas unas 3.100 cuevas aproximadamente. Cuando hemos encontrado las salas de pinturas que hemos encontrado en el grupo, que te metes por un hueco pequeño y de repente te encuentras, hay unas paredes que están repletas de grabados prehistóricos de hace 11.000 o 12.000 años, o de huellas de pies descalzos, o de enterramientos, o uno que encontramos en un sitio que se llama La Vía Seca, que es una persona, uno de la Edad Media, que se había metido por la cueva, se había perdido y se había muerto, y ahí estaba con toda su vestimenta y todos sus utensilios. Fortunato inició Sandadura en la espeleología a los 18 años. En el mismo edificio de su casa vivían los sobrinos de uno de los fundadores. Él les veía y no podía evitar querer ir con ellos y así fue. 43 años después nos cuenta su historia. Pues una labor muy duradera y muy continua. Yo, por ejemplo, he estado yendo a Ojuareña, o muchos de nosotros hemos estado yendo a Ojuareña durante 10 años seguidos, o sea, no pensábamos dónde teníamos que ir. Este fin de semana andamos a Ojuareña y el siguiente y el siguiente. Hoy en día eso es la parte, vamos a decir, dura, de que a las generaciones de hoy en día, pues ese trabajo continuado les cuesta mucho más. Esto es una afición. Entonces lo más importante es, primero, que te guste y que lo vivas de una forma intensa, ¿no? Si no te gusta, estás a disgusto, bueno, pues estás con una cuadrilla de amigos, haces unas cosas, unas labores, que te lo pasas bien. Una muestra de fotografías de gran formato que enseña un trabajo duro y algunas veces peligroso. Bueno, sustos ya nos hemos pegado unos cuantos, de que te metes a una cueva ya a 6 kilómetros de distancia y has pasado unas zonas que se pueden inundar y cuando vas a salir, pues te encuentras que el nivel del agua ha subido y te asustas muchísimo. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí nos quedamos. O de algún accidente que no han sido graves, de que alguien se le ha deslizado una piedra, le ha partido el pie o alguien que se ha caído en un pozo pequeño y tal, pero bueno, de momento lo hemos solventado sin mayores consecuencias. Pues para explorar una cueva, el grupo ideal 3-4 máximo. Sobre todo si vas a zonas donde hay pozos, claro, no puedes ir mucha gente ahí porque por la cuerda te bajas a un pozo de 200 metros y te tiras mucho tiempo para subirlo. Claro, bajarlo lo bajas rápido, pero subir cuesta. Para muchas personas son tesoros totalmente desconocidos o como dice la exposición, tesoros que ya no serán tan ocultos. ¡Suscríbete al canal! Felicidades, por supuesto, al grupo espereológico del Vice por estos 70 años de historia, sus primeros 70 años. Ahora en 8 Magazine de verano vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, vamos a abordar el arranque de curso desde el punto de vista de los profesores. Hasta ahora. Son las 5 y 2 minutos, seguimos en directo en nuestro 8 Magazine de verano y estamos abordando el inicio de curso. Esta semana ya se ha completado para todos los niveles educativos. Los últimos en incorporarse han sido los estudiantes y profesores de educación secundaria. Lo hacían el pasado miércoles en día 15, pero ya están en marcha todos los niveles universidad infantil y primaria y secundaria. Hoy vamos a abordar este arranque del curso desde el punto de vista de los profesores. Me acompaña esta tarde en el Plato de 8 Magazine María José Santa María, que es la presidenta de AMPE Burgos. AMPE es un sindicato independiente dedicado al profesorado de la enseñanza pública, que a nivel nacional es el sindicato mayoritario. María José, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo ha arrancado el curso? Así, a nivel muy general, porque el año pasado, que también nos vimos en el principio de curso, estábamos todos con otro ánimo, con mucha más preocupación. Este año, en general, ¿cómo te parece que está arrancando el curso? Bueno, el año pasado es verdad que el arranque fue un poco caótico, fue de mucha incertidumbre. Además, sobre estas fechas, incluso criterios que habían sido acordados en el mes de agosto cambiaron, pero la realidad de este curso es que traemos los deberes hechos del curso pasado. La Junta de Castilla y León ha apostado en todo momento por la presencialidad, eso sí que hay que decirlo. Somos una comunidad pionera en volver a regresar a que las clases deben ser presenciales. No ha sido así en otras comunidades y también ha apostado por que se mantuvieran los protocolos que también funcionaron en el curso pasado. Por lo tanto, a pesar de que el Ministerio, en el mes de mayo y en el mes de agosto, en las conferencias sectoriales, daba la posibilidad a las comunidades autónomas de reducir esas distancias de seguridad o de llevar a cabo otra serie de protocolos, la Junta tuvo claro desde el principio que aquí había funcionado bien y que lo iba a mantener para este curso. Por lo tanto, el profesorado ha iniciado y el alumnado ha iniciado las clases en las mismas circunstancias que lo hicieron en el curso pasado. ¿Qué balance podemos hacer también de forma general del curso pasado? Porque, insisto, ha pasado un año, segundo curso que arrancamos en pandemia, hemos aprendido muchas cosas, pero porque hemos pasado todo un curso con un esfuerzo extraordinario por parte de, por supuesto, profesores, también de los alumnos, de toda la comunidad educativa, las familias. ¿Qué balance hacéis vosotros desde AMPE del curso pasado? Bueno, el balance que podemos hacer es que realmente ha sido positivo. Sí que es verdad que se han dado circunstancias de clases confinadas, de alumnos confinados, pero la verdad es que ha sido un trabajo improbo desde los equipos directivos, desde los coordinadores COVID, las familias que también han asumido, por regla general, que en cuanto había el más mínimo síntoma, bueno, pues no se podía llevar al niño al aula y eso ha hecho que el trabajo de toda la comunidad educativa diera unos resultados positivos. Y la verdad es que los índices de contagios dentro de los centros escolares, bueno, pues han sido en torno al 1-2%, por lo tanto es un tanto por ciento muy bajito y, bueno, pues hay que felicitar, hay que felicitar a todo el profesorado y a ese trabajo que se ha llevado dentro de los centros. Uno de los aspectos positivos, yo creo, con los que arrancamos este curso, es que se mantiene el número de profesores contratados y que se incrementó el año pasado precisamente por las circunstancias de pandemia. Había que cambiar las ratios, mejorarlas además, porque era una reivindicación que también los profesores teníais, y bueno, incrementar el número de profesores. Este año se mantiene. Se mantiene. ¿Estás de acuerdo conmigo en que esa es una noticia positiva? Es lo que vengo diciendo la Junta, desde luego, en ese aspecto, siempre se ha manifestado a favor de las exigencias que nosotros llevábamos a la mesa sectorial. Las ratios se cambiaron el año pasado, ya ha iniciado el curso, de ahí que fuera un poco caótico el comienzo, porque decidieron bajarlas para favorecer esos desdobles. Claro, ya hubo que buscar nuevos lugares donde meter a los alumnos, y bueno, pues hubo que aprovechar los espacios que a veces los centros no tienen. Pero salvando esas pequeñas cuestiones de intendencia, que bueno, sí que es verdad que dieron su trabajo, es muy positivo que los profesores aumenten. ¿Por qué? Porque veníamos de un año en el que habíamos estado desde marzo encerrados en nuestras casas, que evidentemente se trató de que los alumnos no perdieran sus clases, pero no podemos decir que esa atención educativa vía online sea la apropiada, se pierde muchísimo por el camino, y nosotros debemos apostar siempre por que el trabajo del profesor y la docencia sea directa. Ese contacto entre profesor y alumno, entre profesores y familias, es fundamental para el avance. ¿Qué es lo que pasaba? Que muchos conocimientos, bueno, se descubrió que bien por esa brecha digital que existía, bien porque no todo el mundo podía conectarse a las horas que se marcaban, bien porque hay alumnos que tienen necesidades educativas que requieren esa docencia directa, hubo muchos conocimientos que se quedaron por el camino. Por lo tanto, no solamente vimos la necesidad de aumentar el cupo de profesorado para poder mantener esa seguridad y esa salud que nos permitiera no volver para atrás y confinarnos, sino que también era necesario para una bajada de ratios y que la atención individualizada y la recuperación de esos conocimientos perdidos o estancados se pudieran producir. Claro, la pandemia tarde o temprano va a terminar, María José, esperemos que lo antes posible, los datos cada vez son mejores, los niveles de vacunación también, hemos aprendido a convivir en estas circunstancias, pero cuando eso se produzca, ojalá sea de cara al próximo curso, no sé si volveremos a los niveles de contratación de profesorado pre-pandemia, que no eran suficientes, es algo que reclaman la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, los sindicatos de profesores también. No sé si este periodo ha servido para que todos, administraciones, comunidad educativa, valoremos la necesidad que teníamos de este número de profesores, que incluso no estaría mal que se incrementase un poco, me imagino. Desde luego, nosotros siempre estamos por la labor y por el trabajar para que el cupo de profesorado aumente. Desde luego, en el momento que la pandemia pase, esto es un cupo, nosotros llamamos cupo COVID, que viene contratado con fondos europeos, desde luego que en el momento que esta necesidad ya no sea tan imperante, volveremos a datos pre-pandemia, y llevamos años reclamando esa bajada de ratios, que favorecería una mayor contratación del profesorado, además que las tasas de interinidad son muy elevadas, por lo tanto es necesario sacar unas convocatorias de empleo público suficientemente amplias como para poder bajar esas tasas de interinidad, y que además favorezcamos la atención individualizada al alumnado. Es la manera de progresar y poder atender las necesidades que cada alumno trae al aula, y lo que sí que podemos decir es que las aulas cada vez son más diversas, y que gracias a Dios los métodos de enseñanza avanzan, y no consideramos al alumnado como una tabula rasa, como se hacía antiguamente. Muchos padres que igual no están metidos en el mundo de la docencia, dicen, bueno, si yo cuando estudiaba no había tanta diferenciación de alumnos, todos estudiábamos al ritmo, el profesor enseñaba para uno, pero a Dios gracias si yo hoy tengo una necesidad en mi casa, y vemos que mi hijo aprende a un ritmo diferente, que puede ser bien más elevado o que puede ser más lento, bueno, pues todo el mundo necesitamos que mi hijo sea atendido y que mi hijo sea capaz de adquirir los conocimientos, por lo menos los conocimientos mínimos que las diferentes etapas marcan. María José, hay un aspecto de este inicio de curso que quiero abordar contigo como representante de los profesores, lo hacíamos con los representantes de los padres. Una de las novedades con las que ha llegado este curso es la reducción de horario también en el mes de septiembre, tradicionalmente, nuestros espectadores lo saben, se reducía una hora en el mes de junio a final de curso, ahora esa hora se reduce también en el mes de septiembre, en el inicio de curso. La explicación que se ofrecía desde la Consejería de Educación es que como los profesores en concreto han tenido una carga de trabajo muy grande y en eso creo que todos estamos de acuerdo durante el periodo de confinamiento y durante el curso pasado con todas las dificultades que conlleva esta situación de pandemia, pues de alguna manera desde la Consejería se quería compensar a los profesores por ese tema y yo no sé cómo veis en vosotros esa situación porque al final se pierde una hora lectiva, los alumnos pierden una hora lectiva, la conciliación se complica notablemente para las familias, pero los profesores ganan una hora. No, para nada. Bueno, tradicionalmente, corrijo una pequeña apreciación, tradicionalmente no ha sido la reducción horaria solamente en el mes de junio, tradicionalmente, si tú recuerdas cuando eras pequeña, salíamos una hora antes del colegio tanto en el mes de junio como en el mes de septiembre, lo que pasa que no sé si fue en el año 2017, creo que salió una normativa en el que esa hora de septiembre se quitaba y los alumnos salían a las 2 de la tarde como el resto del... Yo recuerdo que no teníamos clase por la tarde, porque antes era... Claro, porque la jornada era partida, entonces esa es la equiparación... Que también hay centros todavía con jornada partida, que la casística es variada. Pero bueno, durante muchos años hemos estado, cuando ya se impuso mayoritariamente la jornada única, tanto en el mes de junio como en el mes de septiembre, se salía a la una, ¿vale? El alumnado salía a la una. Y a partir, creo que fue del 2017, dudo ahora el año, ¿eh? Pero vamos, recientemente se quitó esa hora y de septiembre a mayo los alumnos salían a las 2 de la tarde, los que tienen jornada de mañana. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora, este año, bueno, pues en una negociación, conseguimos volver a esa jornada. Claro, cuando mantenemos una rutina que para mi conciliación de la vida laboral y familiar, bueno, pues es positiva, el retroceder, por así decirlo, ya parece que aquello fue hace siglos y que nunca existió. Yo lo que sí que me gustaría dejar claro es que no es un beneficio para el profesorado, ¿vale? Las familias deben entender que el profesorado sigue cumpliendo el mismo horario laboral. Por lo tanto, que la consejería trate de decir que es un beneficio o algo que nos favorece al profesorado, bueno, pues para lo que son gestiones administrativas, que es lo que nosotros hacemos una vez que terminamos nuestro horario lectivo, bueno, pues sí que es verdad que ganamos esa hora, pero no es una hora en la que nosotros decimos, los niños han salido a la una y yo me marcho a mi casa a seguir trabajando. Tampoco lo hacemos cuando el alumnado sale a las dos. Nosotros después de la jornada lectiva tenemos una hora más complementaria que permanecemos en el centro, pues bien, para atención a padres, para preparar programaciones, para corregir, bueno, pues para diferente trabajo administrativo, que es lo que digo yo y que nosotros llamamos como horas complementarias, ¿vale? Y luego otro horario de trabajo en casa en el que, bueno, pues seguimos programando, preparando actividades para el día siguiente, lo que sea. Pero cuando los alumnos salen a la una, nosotros en vez de permanecer una hora realizando esas horas complementarias, permanecemos dos. Por lo tanto, no es reducción horaria para el profesorado. Pero la Junta tiene mucha tendencia a dejar a los docentes a los pies de los caballos y ese enfrentamiento. Vamos a ver, la conciliación familiar y laboral necesita que sea una asignatura tomada en serio por parte de las administraciones. Nosotros también somos padres y nuestros hijos también salen a la una y también tenemos que buscar la manera de que podamos conciliar que yo esté en el centro de trabajo y que mi hijo, una vez que sale, tenga alguien que le pueda atender. Por lo tanto, es una asignatura pendiente y el año pasado también, por ejemplo, con los confinamientos, era algo que los padres nos decían, jo, es que si mi alumno o su clase queda, si mi hijo o su clase queda confinada, ¿cómo le voy a atender? Bueno, pues para muchas empresas se dieron posibilidades de que existiera el teletrabajo, pero por ejemplo, ayer se aprobó una ley de teletrabajo para los funcionarios públicos de los que estamos exentos los docentes. Por lo tanto, los docentes parece que somos funcionarios pero somos funcionarios para lo que a la administración le interesa. Te iba a preguntar si os sentís reconocidos porque en este periodo de pandemia se ha reconocido mucho a la labor de los sanitarios y todos estamos de acuerdo en eso, pero no sé si la de los docentes lo reclamaba. Una pedagoga que nos acompañaba la semana pasada y nos decía que los profesores han pasado, no solo durante el confinamiento, sino durante todo el curso pasado, circunstancias muy complicadas y creo que todavía no han recibido ese reconocimiento público, no solo por parte de la administración, de la sociedad en general, que deberían. Pues es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, ya no es cuestión de la pandemia. La cuestión es que los docentes hemos pasado a ser poco reconocidos, parece que nuestra labor es capaz de realizarla cualquiera, cuando yo no me atrevo a juzgar la profesión de un médico, de un ingeniero o ni tan siquiera de una ama de casa. Entonces, bueno, quizás sean las mismas administraciones las que nos dan poco valor con tratamientos como el que estamos hablando y eso al final acaba calando en la sociedad. Yo sinceramente creo que la mayor parte de los docentes no necesitan un homenaje, es nuestra labor, lo hacemos encantados porque nuestra profesión es vocacional, pero sí que es verdad que a veces, bueno, pues comentarios como que tenemos muchas vacaciones, que son los comentarios típicos, que tenemos muchas vacaciones, que claro, a mí me gustaría el sueldo que tienen por cinco horas de trabajo, yo creo que es un desconocimiento de nuestra profesión lo que lleva a hacer comentarios de ese tipo, que además no solamente calan en la sociedad, sino que muchos niños lo escuchan a los padres y hace que también nuestro trabajo sea poco valorado por parte de los alumnos y que al final se den situaciones pues de poco respeto y de poco valor. Entonces, no se necesita un homenaje, sino que al final nos sintamos unidos. Y que ese reconocimiento se concrete después en las condiciones laborales. María José, tenemos que hablar de la carrera profesional, pero tenemos muy poco tiempo. Es una novedad, es de plena actualidad, se acaba de publicar, de hecho, para que todos nuestros espectadores, los que no son profesores lo entiendan, hay una nueva normativa referente a los funcionarios, a los docentes, por la que tenéis de alguna manera que elegir entre la carrera profesional o los sexenios, que son unos incrementos salariales y en vuestra categoría profesional que están contemplados. Y la novedad en este momento es que no podéis compatibilizar la carrera profesional una serie de méritos que también computan, además del tiempo. Tenéis que escoger. Los sexenios son un complemento que nosotros recibimos en nuestro sueldo, no solamente por seis años, porque tendemos a irnos a lo que uno tiene en su empresa y no va ligado solamente a lo que es antigüedad, sino que además el profesorado tiene que acreditar 100 horas de formación en esos seis años para poder cobrar ese sexenio. La carrera profesional es una ley firmada ya en el 2019, lo que pasa es que no se había desarrollado, y se desarrolla ahora, de hecho se ha aprobado hoy para los docentes, y me parece que el 2 de septiembre para el resto de funcionarios. Entonces, esa carrera profesional lo que nos hace es elegir entre el sistema de sexenios o el de carrera profesional, que nos exige una serie de años, pero una formación mucho más elevada, de tal manera que va a haber categorías profesionales que muy pocos funcionarios o que muy pocos docentes van a ser capaces de alcanzar. Y así hablo de la categoría 4, en el que aparte de ir ligada, me parece que a 23 años de antigüedad, debe ir ligada a criterios que quedan por concretar todavía, porque se concretarán según vayan saliendo, pero, por ejemplo, en la rama de sanidad, me parece que va ligado a investigación, docencia directa en universidad, másteres, doctorados, de tal manera que no todo el profesorado tiene esa formación, por lo tanto, es una pérdida adquisitiva, cuando, además, en otras comunidades autónomas no hacen elegir entre sexenios y carrera profesional, sino que es sumativo. Y, además, es experiencia docente directa en la comunidad de Castilla y León, por lo tanto, también hay mucho profesorado que trae experiencia previa en otras comunidades autónomas. Si somos un país, no sé, y somos funcionarios, no entendemos el por qué, bueno, pues, se da a elegir, bueno, eliminan esa antigüedad que tú puedas traer de otras comunidades autónomas. La consejería dice que es un incremento, vamos, un complemento autonómico y que tiene derecho a poner las condiciones que ellos quieran. María José, tienes que visitarnos más a menudo porque siempre tratamos temas muy interesantes que nos afectan a todos, además, así que espero verte muy pronto, muchísimas gracias por habernos acompañado, que este curso sea un poco mejor que el anterior, con eso nos conformamos. Gracias y hasta pronto. En 8 Magazine de Verano nos ocupamos ahora de la información meteorológica, enseguida hablamos de los nuevos peregrinos que llegan al camino de Santiago. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. La imagen del satélite en el canal visible nos muestra que dominan los cielos despejados en la península, aunque vemos algunas nieblas en el norte de nuestra provincia. También esa banda de nubes correspondiente al frente frío entrando por Galicia y que llegará a nuestra provincia esta noche. Mañana dicho frente ya se irá alejando, por lo que las lluvias también irán cediendo. No obstante, mañana sábado vamos a tener nubes por la mañana, cielos poco nubosos por la tarde y sobre todo van a bajar las temperaturas en el tercio norte de España. Para el domingo, un nuevo frente débil irá entrando por Galicia. La mañana será soleada y por la tarde volverá a aumentar la nubosidad, aunque este día suben las temperaturas y será un día agradable el domingo. Concretando ya para nuestra provincia, para este sábado 18 de septiembre. En el norte por la mañana, a primeras horas de la mañana, habrá nubosidad y algunas lluvias, pero que desaparecerán rápidamente y ya por la tarde se abrirán claros. También cielos nubosos por la mañana en el extremo nordeste, en el condado de Treviño, Valle del Ebro, por la Ureba. Nubes que se irán disipando según avance la mañana, quedando ya a partir del mediodía y por la tarde con grandes claros. Bajan las temperaturas, puesto que va a soplar viento del nordeste, las máximas sobre 19-20 grados y las mínimas también frescas por la noche, de 8-9 grados. Aquí en la capital y por el oeste tendremos algo de nubosidad a primeras horas de la mañana. Según avance la mañana y el día, las nubes irán disipándose y por la tarde los cielos quedarán poco nubosos, especialmente cuanto más al oeste y más al sur. Las temperaturas, eso sí, bajan mañana por la presencia de ese viento nordeste, máximas de 19-20 grados. En el sur habrá cielos poco nubosos todo el día. Aquí las temperaturas serán ligeramente más altas ya que el viento será muy flojo, con máximas de 21-22 grados, pero el amanecer fresco a frío, mínimas de 6-7 grados. Y fresco al amanecer en la sierra con alguna nube que se irá disipando. Mañana por la mañana estaremos con nubes aquí en Burgos Capital, pero a partir del mediodía se irán disipando y por la tarde los cielos quedarán poco nubosos, con viento del nordeste, eso sí, que hará bajar las temperaturas. El domingo tendremos cielos poco nubosos todo el día, viento flojo y ascenso de temperaturas. Y ojo, la próxima semana la recta final del verano que viene algo más que fresca, con un descenso muy notable de temperaturas. Y las falsas acacias ya muestran estos días sus frutos, envueltas eso sí en sus características vainas. A las cinco y veintitrés minutos vamos a hablar del Camino de Santiago y de una de las iniciativas conmemorativas del octavo centenario de la Catedral de Burgos que une este patrimonio de la Catedral, el Patrimonio de la Humanidad, con el otro patrimonio, tenemos tres, también los yacimientos de Azapurca, pero el Camino de Santiago es también Patrimonio de la Humanidad. Y la verdad es que la conmemoración del octavo centenario sirve también para poner en valor otras cuestiones como el Camino de Santiago. Si ustedes han pasado estos desde ayer por el entorno de la Catedral, habrán visto cuarenta y una figuras muy llamativas. ¿Quieren saber a qué responde? Se lo contamos la siguiente información. Treinta y nueve siluetas de peregrinos para señalizar el Camino de Santiago a su paso por la ciudad de Burgos que tienen dos objetivos fundamentales. Poner en valor el Camino de Santiago a través de su recorrido por nuestra ciudad y reconocer el valor, el talento y la capacidad artística que tienen nuestros artistas burgaleses. En la inauguración han participado los cuarenta y una artistas burgaleses entre los que se encuentran estudiantes y profesores de la Escuela de Arte de Burgos. Detrás de cada peregrino hay un artista, un artista burgales. No estarán solo en la Plaza del Rey. Recorriendo todo el término municipal de Burgos y posteriormente, tal y como me han trasladado desde la Fundación, se va a derivar también al resto de la provincia, aquellos municipios que son también sedes. Unas esculturas que van a aportar mucho al camino. Un punto alegre de visión cuando el peregrino va cansado o llega cansado a un punto y ve este colorido, pues oye, yo creo que se le pondrá una sonrisa. Yo creo que es sumamente importante reconocer el arte de cada provincia para la que pasa el camino, ya que en sí el camino es arte, ves naturaleza. Las siluetas tienen tantos significados como artistas las han pintado. Que hice a Perséfone con la granada que es un simbolismo suyo y en el otro lado está la concha de Santiago que creo que de normal no tiene perla, pero yo le puse una perla que es la granada para tener esa relación en las dos caras. Quisimos también reflejar de alguna manera el orgullo, el sentimiento y reconocer a toda la gente también del colectivo que lo hace. Una iniciativa que embellece y potencia el paso del camino de Santiago por Burgos. Bueno, pues esta imagen que todavía puede verse en el entorno de la catedral va a verse después a lo largo de todo el camino de Santiago por la ciudad desde Castañares en 41 puntos porque esos peregrinos se van a ir instalando en 41 lugares y son una forma de llevar el arte al camino, de poner en valor el camino y de transformar también el paisaje urbano aunque sea de forma efímera. Uno de los responsables de esta iniciativa me acompaña esta tarde, es un gran amigo de este programa y un gran artista, Cristino Ríez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Seneca. Pues regular, a ti te veo más guapa y mejor cada día. Pues yo te veo estupendo a ti también. Bueno, pues muchas gracias. Cristino, esta iniciativa de la que estamos hablando ya nos la avanzaste hace unos cuantos meses porque es un proyecto en el que tú llevas embarcado mucho tiempo porque has tenido que realizar todas las siluetas y después distribuirlas entre los artistas que han hecho su propia interpretación. Tú mismo también has hecho una. Sí, bueno, esto hay que poner en valor la idea y un poco en general todo, que ha sido la fundación del octavo centenario y en concreto una idea no mía, sí fue fue de Antonio Méndez Pozo que me llamó diciéndome que le gustaría hacer 40 siluetas, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, pues cuando me trasladó la idea que fue de él, pues yo me puse en funcionamiento para ver cómo se realizaba. Yo he sido un colaborador, entonces aquí el protagonismo, el auténtico protagonismo lo tiene la fundación y los artistas que lo han hecho, que hay que ponerles en valor. Por eso yo he reivindicado que esto ha sido muy bueno, que la fundación haya hecho este esfuerzo de hacer estos 40 peregrinos, pero que hayan sido artistas burgaleses porque hay un valor en los artistas de colaboración importante. Y yo lo quise notar el otro día cuando le dije las cuatro palabras que me permitieron decir, es recordar a las instituciones que aquí tenemos gente extraordinaria, artistas extraordinarios tanto en pintura, en artes plásticas, en música, en literatura y en teatro para ponerles, darles participación en todo lo que sea mover la cultura de Burgos que al final son nuestros vecinos, nuestros artistas y nuestra gente. ¿Y qué se ha hecho además? Una cosa importantísima que dentro del octavo centenario que está haciendo cosas verdaderamente y francamente buenas, como veréis la semana que viene que van a presentar un frontal de la Iglesia de Gamonal que han recuperado las policromías extraordinario, que eso es una labor también que hay que felicitar a la fundación y a la empresa que lo ha hecho, pero a la fundación que también es la que ha dado el valor para que eso se recupere. Bueno, pues decir a las instituciones que aquí tienen unos valores muy importantes en sus artistas y en el mundo de la cultura porque es que ha llegado un momento en que ayuntamiento y diputación tienen que empezar a ponerse ya las pilas porque la cultura ahora mismo en Burgos, lo digo yo, con conocimiento de causa, está destrozada y encima con la pandemia esto ha sido un revulsivo, estando en la pandemia Burgos ha estado en el 21 que lo ha hecho una fundación en boca de toda España y del mundo porque con la vuelta ciclista el camino de Santiago el octavo centenario o sea, que parece que no pero Burgos ha estado lleno de gente y no ha terminado y no ha terminado que la conmemoración continúa durante todo este año hasta el próximo 20 de julio Cristino, hablaremos un día de cultura porque hay muchos temas que me gustaría abordar contigo hoy no tenemos mucho tiempo y queremos dedicárselo a los peregrinos y los artistas pero ya te convoco para hablar de otras cuestiones aquí están reunidos todas las interpretaciones de esa figura del peregrino que han hecho los diferentes artistas burgaleses muchos artistas profesionales y también miembros de la escuela de arte pero después se disgregarán a lo largo del camino y acompañarán a los peregrinos ese es un gran escaparate para los ciudadanos de Burgos por supuesto pero también para el camino siempre ha sido una gran vía de comunicación y de esta manera va a ser una gran vía de comunicación artística también y de unión porque estos ahora se van a poner durante el jacobeo en todos los todos los unos puntos que han marcado amigos del camino de Santiago junto con el ayuntamiento y se van a poner ahí durante el año jacobeo pero después cuando acabe el año jacobeo la fundación también con un gesto muy bonito y muy interesante se lo va a regalar a los pueblos del camino de Santiago que irán supongo desde Redecilla el camino que es el primer pueblo de la provincia del Burgos del camino hasta Itero del Castillo o Fitero del Castillo el puente de Fitero que irá hasta allí se pondrá cada uno en un pueblo a ver si con los 40 yo supongo que sí quedará y también es una labor interesante porque hay una unión con todo con el mismo camino que es patrimonio de la humanidad la catedral que es patrimonio de la humanidad Atapuerca que está en el camino de Santiago que es patrimonio de la humanidad o sea que hay un un eso de conexiones muy importantes dentro de lo que es Burgos y además es que ha coincidido todo y lo han hecho muy bien porque han hecho toda esa coincidencia y no te digo nada ya lo que se hizo con la Vuelta Ciclista Española que se vio en todo el mundo esa salida tan espectacular desde la puerta de la catedral y repitiendo y repitiendo a mí un compañero mío que tuve en el colegio en Segovia me llamó desde Jerusalén casi llorando de lo emocionado que estaba cuando veía salir salió un corredor judío que le enfocaron allí y vio la catedral de Burgos y el tío emocionado quiero decir con esto se ha puesto un valor la ciudad de Burgos que no saben lo que significa eso y luego todo el comercio los hoteles el dinero que ha dejado y el apoyo que está necesario en este momento Cristino estamos viendo los peregrinos las diferentes interpretaciones que han hecho cada uno de los artistas eso también es una muestra de la riqueza artística a la que te referías al principio claro porque vamos a ver aquí nadie les ha impuesto nada se les ha dicho que ellos son libres total tenían un fondo sobre el que trabajar claro se les ha dado un formato para que todo tuviese hubiera sido mejor una escultura en vez de en silueta en escultura pero bueno se ha logrado hacer esto que Madrid va a coger esta idea y ellos cada uno lo han interpretado que lo importante de esto es que cada uno es distinto cada mente cada artista tiene su forma de creatividad y creo que ha estado muy bien y luego bueno pues han sido muy colaboradores que eso hay que tenerlo en cuenta que las instituciones tengan en cuenta cómo han colaborado y cómo se puede echar mano de toda esta gente creativa que lo necesita Burgos tenemos tenemos cantidad de cosas que hacer en la cultura en la calle que el espacio público el ayuntamiento permita hacer cosas porque cada vez es que hay un problema ahora mismo la burocracia está tapando y está arruinando la cultura yo creo que los burócratas había que apartarles de este tema habría que coger un sistema funcionarial que empuje el carro pero no burócratas que pongan palos en las ruedas y lo están haciendo se quejan los políticos y se quejan también funcionarios que son muy muy activos que no pueden hacer nada porque hay otros funcionarios que están burocratizados y están hundiéndolo todo y es muy lamentable y de esto habrá que hablar porque se puede hablar aquí con nombres y apellidos yo no lo voy a hacer pero puedo hacerlo o sea que el tema está bastante candente Cristina nos tenemos que despedir aquí pero ya te convoco para hablar de esta cuestión para hablar por ejemplo de las carrozas de las que tantos años hemos disfrutado realizadas por ti y por otros colectivos también y de los cambios que se avecinan en ese sentido y de la situación de la cultura la semana que viene nos cambiamos de plató pero seguimos abordando la actualidad así que nos vemos muy pronto para hablar de eso pero hoy queríamos dedicar un tiempo a los peregrinos que van a van a iluminar de alguna manera el camino con todo el trabajo artístico de tantos pintores coordinados por Cristino Díaz mil gracias Cristino pues gracias a vosotros por dar visión a estos artistas que lo necesitan y también por reconocer lo que ha hecho la fundación octavo centenario que creo que es importante vamos a seguir hablando de arte lo vamos a hacer con la asociación Berbiqui su proyecto dibujando voces que ha dado un salto en su desarrollo un salto europeo pero se da tras la pausa hasta son las 5 y 41 minutos y seguimos en directo en 8 magas tienden de verano lo bueno de este programa es que conocemos muchos proyectos interesantes y como están cerca como son nuestros de la provincia tenemos la oportunidad de seguirlos de seguir su desarrollo su crecimiento es el caso del siguiente tema que vamos a abordar en 8 magas tienden de verano me acompaña Lorena Seth que es la coordinadora de la asociación Berbiqui buenas tardes vamos a hablar del proyecto europeo dibujando nuestras voces de la faceta europea dibujando nuestras voces porque ya tuvimos ocasión hace algunos meses de explicar el proyecto por eso digo que es un placer vernos de vez en cuando y ver como crece es una ventaja porque es un proyecto vivo como lo está el arte y el trabajo de Berbiqui ahora se lo recordamos a nuestros espectadores pero quiero saludar a nuestra siguiente invitada Laura Pérez es alumna de los talleres de artes plásticas y de artes escénicas y audiovisuales en Berbiqui y ha participado además en un proyecto europeo también y es escultora buenas tardes como estás Laura bienvenida vamos a intentar poner esto en contexto porque igual nuestros espectadores nos recuerdan nuestra anterior conversación Lorena vosotros desde la asociación Berbiqui pusisteis en marcha este proyecto europeo dibujando nuestras voces que persigue encontrar oportunidades laborales para los usuarios de vuestros talleres que son personas con distintos tipos de discapacidad pero sobre todo son artistas que están intentando mostrar su trabajo ¿en qué consiste el proyecto original y cuál es el salto que hemos dado ahora? vale el proyecto original se llama Dibu Voces y nace realmente después de llevar a cabo los talleres artísticos cuando algunos de nuestros alumnos nos plantean la posibilidad de bueno y por qué no trabajar a nivel artístico como artista entonces pues Berbiqui se plantea esta pregunta también y nos planteamos el por qué no responder a esta necesidad y de esa forma aparece y surge ese proyecto que se llama Dibu Voces para dar voz a través de los dibujos a artistas que en este caso bueno pues que tienen una mayor dificultad a la hora de buscar trabajo como artistas y decidimos pues comenzar con una pequeña colección de bolsos ilustrados que los vendimos y fue como una especie de crowdfunding para la segunda colección con calcetines y medias luego dimos un paso más que era esa tienda donde se pueden comprar los productos que es una tienda online donde tuvimos la suerte de participar con la escuela de artes en el tema de las fotografías y ahora bueno pues nos planteamos al dar a conocer Dibu Voces y conocerlo a nivel europeo pues distintos nuestros socios vieron el potencial que tenía este proyecto y dijeron y por qué no pensáis en dar a conocer vuestra metodología para que más jóvenes se puedan europeos se puedan beneficiar de un proyecto como este y es así como surgió pues dibujando dibujando nuestras voces ¿no? Draguina War Voices Laura tú has formado parte de otro proyecto pero que también ha tenido un desarrollo a nivel europeo ¿cómo fue esa experiencia? Cuéntanos Sí pues al principio no me atraía no quería ir no quería hacer ninguna de las actividades pero después probé a ir a una y pues me acabó gustando y al final me aficioné y fui me gustó de lo que al principio pensaba que no me iba a gustar y después pues mira y también hice un amigo en el intercambio ¿Dónde estuviste Laura? ¿Dónde estuviste? ¿Cómo fue ese intercambio? Ah pues estuvimos en la antigua escuela de artes en la casa de la cultura fue un intercambio ¿verdad? que vinieron desde Berlín seis ocho jóvenes artistas berlineses y entonces vinieron aquí a Burgos ¿verdad? y estuvimos ahí haciendo actividades talleres Laura tú trabajas eres escultora en realidad ¿cómo es tu trabajo? ¿qué tipo de esculturas haces? ¿con qué material? ¿qué tipo de cosas reflejas? me gusta hacer esculturas con material de la vida cotidiana un material que utilizamos por ejemplo pajitas para beber pues yo las utilizo para fabricar esculturas o vasos pues también o cucharas de plástico materiales que tú piensas que es imposible crear arte con eso pues yo creo arte con eso ¡qué maravilla! ¿y qué te parece cómo ves tú el futuro profesional? porque Lorena nos decía este proyecto lo que trata es de encontrar salidas profesionales para vuestras inquietudes artísticas tú ya haces tus esculturas con esos materiales pero no sé si es muy difícil dar ese salto profesional y a través de proyectos como este que hacen desde Berbiquí lo ves un poco más cerca sí claro es que Laura es que también es actriz y le encanta todo el tema de artes escénicas entonces tiene una dualidad que tiene un abanico muy amplio ¿verdad Laura? ¿tú qué piensas Laura? ¿dónde crees que van a ir a parar tus esculturas en el futuro? o tu trabajo audiovisual o tu trabajo como actriz no sé cualquiera de las facetas pues lo de las esculturas no no tengo pensado venderlas pero sí tengo pensado quedármelas y hacer colección de ellas cuantas más cuantas más acumule mejor y en cuanto a tu carrera escénica porque eres también alumna del taller de artes escénicas y audiovisuales sí ¿qué planes tienes? pues de momento igual eso lo veo más como hobby y pues si puedo no sé apuntarme igual a alguna compañía de teatro y hacer en un futuro actuaciones pues igual sí pero nada más que como hobby Lorena vosotros desde Berbiquí los talleres son talleres inclusivos bueno de alguna manera respondéis a esa inquietud a personas como Laura que buscan un hobby y volcar su talento en una actividad concreta pero a través del proyecto Dibu Voces se trata de dar un salto de profesionalizar también ahora con la aportación europea el hecho de abrir un poco las fronteras y de colaborar porque esto también es un enriquecimiento ¿hacia dónde crees que va a continuar el proyecto que está en constante evolución como estamos viendo? sí realmente es un proyecto en constante evolución lo que comentas hay personas pues eso que disfrutan del arte como un ocio realmente significativo y apostamos porque todo el mundo disfrute del arte pero bueno dar salida a aquellas personas que lo deseen a nivel profesional el hecho de bueno pues tener socios europeos implica también el poder enriquecernos mutuamente nuestros socios tanto en Francia es una cooperativa francesa Coaction que a nivel de emprendimiento social están muy puestos en cómo hacer que sea un proyecto realmente que es sostenible porque al final hay que buscar y hay que tender hacia proyectos que sean económicamente sostenibles porque el impacto social está claro que le hay pero hay que hacer que se mantenga a largo plazo y luego también nuestros socios portugueses tienen mucha experiencia en proyectos inclusivos y tienen aulas específicas de alumnos con trastorno del espectro autista con inquietudes y están buscando salidas laborales entonces bueno también por ahí y luego bueno colaboramos si también es un socio con el que llevamos mucho tiempo trabajando con la escuela de artes que habéis estado antes hablando de eso es de los peregrinos pero al final y a modo de conclusión porque se nos acaba el tiempo esta colaboración entre los diferentes socios aquí como la escuela de artes y los europeos se trata de generar herramientas muy concretas para llevar eso vuestro producto que en este caso es un producto artístico al mercado ¿no? Sí, sí realmente va a haber distintas hay bastantes actividades dentro de este proyecto que son 18 meses de proyecto va a haber un intercambio en el que van a acudir jóvenes de Portugal de Francia donde vamos a los profesionales tanto y tanto los jóvenes pues intercambiar experiencias vamos a llevar a cabo una colección de moda junto con alumnos de la escuela de artes que presentaremos en un desfile en el museo de la evolución humana vamos a generar también unas guías donde distintos centros puedan seguir tomar como referencia nuestro proyecto para poder trabajar a nivel en otros países y poder como realmente hacer como una especie de como duplicarlo ¿no? Al final lo que buscamos desde Berbiki es que todo el mundo pueda acceder al arte todo el mundo pueda disfrutar y aquellos que quieran dedicarse a nivel profesional que lo puedan hacer Estupendo pues nos seguimos viendo porque como el proyecto crece y como hay tantas citas próximas pues las iremos compartiendo Laura si pasas del hobby a lo profesional y montas una exposición llámanos que nos gustaría mucho ir a verla ¿de acuerdo? Y lo mismo en el teatro claro gracias a las dos Laura y Lorena nos vemos pronto y nos vamos ahora con Gerardo de Mateo a celebrar un gran acontecimiento los 150 años que ha cumplido esta semana la Biblioteca Pública en Burgos estamos hablando de arte a lo largo de todo este último tramo del programa bueno pues en la biblioteca vamos a encontrar unas cuantas facetas también de ese arte que sí Gerardo adelante Hoy se cumplen hoy 150 años de la Biblioteca Pública de Burgos un ente en el que pasan y han pasado miles y miles de personas a lo largo de estos 50 años su directora Carmen pues la tenemos aquí lo primero felicidades Carmen muchísimas gracias hoy que es un honor venir un día tan importante como voy a celebrarlo con vosotros sí hombre estamos un poco de fiesta o de cumpleaños como lo queráis llamar porque 150 años son muchos para una institución cultural pero hablamos bajito aunque estemos de fiesta porque hay gente estudiando a estas horas todo el mundo está estudiando de verdad sí sí hay un silencio por aquí porque hay poca gente todavía Carmen antes de venir aquí a este edificio ha habido varios a lo largo de estos 150 años sí estuvo primero bueno el origen de la biblioteca es como todas las bibliotecas públicas o como la mayoría la desamortización que hizo el Estado a los fondos de las iglesias supuso que en un momento tenía que organizarlo porque se estaban vendiendo perdiendo y decidió que eso lo hacía a través de unas unas entidades que llamaron en su futuro bibliotecas públicas primero estuvo esta biblioteca en 1871 en el Consolado del Mar después en el Espolón y allí estuvo desde 1871 hasta 1971 casi 100 años con muy pocos fondos todavía con presupuestos muy pequeños pequeños y a medida que la población fue aumentando en concreto en Burgos con el polo de desarrollo industrial en los años 60-70 pues el ministerio que es el titular decidió construir un edificio nuevo en esta parcela que ocupamos hoy también que era en la parcela que dejó el antiguo hospital de San Juan y hace unos poquitos años se remodeló y fíjese ustedes la maravilla enclavada en el propio casco histórico con la muralla en un sitio privilegiado fíjate porque os vamos a contar también curiosidades han pasado aquí mucha gente en 150 años ¿verdad? Sí, sí, mucha gente al principio muy pocos porque las bibliotecas eran muy cerradas casi no se utilizaban eran para eruditos hasta que bueno pues ya próximo al siglo en el siglo XX ya se empezaron a utilizar mucho más y en el siglo XXI lógicamente el salto cuantitativo y cualitativo de los servicios que ofrecemos ha sido mucho más amplio Fijaros bien lo que os vamos a decir escuchad porque ¿cuánta gente no en el año de pandemia un año normal ¿cuánta gente puede venir al mes? Sí, pues aproximadamente como unos entre 40.000 y 50.000 personas sí que pasan por aquí ¿Mensuales? ¿Y en la pandemia? En la pandemia ha bajado mucho estamos en torno a 12.000 12.000 ahora en estos momentos Otro dato ¿cuántos libros podemos prestar? Pues lo mismo en los préstamos pues pueden ser 280.000 200.000 al año y ahora pues mucho menos en el 2020 con todos los cierres y el problema de no acceso de no acceso a las estanterías pues han sido como 88.000 una cosa así Carmen y el último dato uno de los libros más prestados que yo cuando me he enterado he dicho no me hubiera imaginado este libro en la vida Sí, bueno no de los más prestados uno de los que se presta porque para saber exactamente cuál ha sido el más prestado teníamos que buscar en estadísticas Sí, pero en los últimos años en los últimos años pues Patria se prestó mucho Patria ¿por la serie? Pues no, lo sé si por la serie o por la propia novela porque los préstamos fueron anteriores Pues esto sí que es un regalo los 150 años de esta biblioteca pública pero el estar donde estamos ahora en una de las salas acorajadas esta biblioteca no tiene precio Carmen ¿dónde estamos? Estamos en uno de los depósitos que contiene los libros más antiguos del siglo XV XVI noventalmente Aparte de estos libros obviamente ¿podéis tener unos 400.000 títulos más o menos? Más o menos Sí Caray como por prestados todos Sí, como por prestados este fondo más antiguo son casi 20.000 a lo menos Fijaros porque estamos en una de las salas donde tienen todos esta serie de libros antiguos de 1500 a 1600 pero en esta biblioteca también podemos disfrutar de mucho más antiguo ¿verdad? Sí Son los llamados incunables ¿Qué es un libro incunable? El libro incunable es el libro primero de la imprenta el que comienza con los primeros inicios de la imprenta donde todavía se utilizan tipos móviles y eso es lo que se conoce como incunable es el primer libro impreso esta es una de las salas también maravillosas no nos podemos decir a qué huele pero es una mezcla entre piel libro viejo son muchos olores ¿verdad? Sí se huele a todo eso a antiguo a viejo pues tiene un olor especial esta sala y además que no solo ya son de imprenta sino también tenemos incunables escritos a mano hay manuscritos de escriba en la época medieval cogeme uno y yo no me atrevo a tocar nada ¿de Carmen? la otra vez sí cojo uno al tuntún este mismo por ejemplo mirad qué bonito vaya letra madre mía mira qué pone no sé lo que pone esto es un escriba que ha ido sí esto escribe o en un monasterio o sí escribe en sí eso no tenía presbicia eso veía perfectamente y otro de los secretos que tenemos que no está aquí obviamente no lo podemos enseñar que es la famosa Biblia de Cardeña de Cardeña que también está aquí y la de Gutenberg y la de Gutenberg eso ya estamos hablando de unas maravillas que no tienen en España bueno en el mundo vamos en el mundo la Biblia de Cardeña románica se escribió aquí en el monasterio de San Pedro de Cardeña y llegó aquí con la desamortización y la Biblia de Gutenberg es el único original que existe en España en concreto de esta vida ¿cuántos puede haber? pues yo creo que como 40 en total en el mundo y una la tenemos aquí una la tenemos aquí 150 años se da para contener la vida júntenme ¿verdad? vamos en realidad todo este fondo prácticamente entero procede de la desamortización este fondo no lo hemos comprado no se ha comprado en esta biblioteca en concreto y Carmen si alguien quiere estudiar alguno de estos libros quien los puede pedir aquí tenemos una sala en la segunda planta una sala de investigadores donde se les consulta con un permiso especial no la Biblia de Gutenberg esa ya necesita muy permiso no la Biblia de Gutenberg eso no normalmente no porque se ha hecho un facsimil y además está digitalizada es verdad el ministerio la digitalizó para ponerla en libre acceso en internet es decir que todo el que lo quiera la quiera consultar está pues Carmen ha sido un placer celebrar con vosotros estos 150 años y espero que sean muchos más pues muchas gracias a vosotros espero también que sean muchos más años pues nada espero que hayáis disfrutado de estas salas especiales de estos incunables que bien merecen la pena adiós claro que sí gracias Gerardo hemos disfrutado muchísimo igual que hemos disfrutado del verano junto a todos ustedes y seguiremos haciéndolo a partir del martes en 8 Magazine en la temporada otoño-invierno dejamos nuestro plato de verano vamos a recogerlo y dejarlo bien limpio para nuestros compañeros de deportes que el lunes a las 4 en punto estarán aquí con No Se Lo Fútbol ustedes y yo nos encontramos el martes a las 4 y media en nuestro plato de 8 Magazine hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!